Que te preparen, que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los miquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina